Un día tú me dijiste que me cansaste contigo Gracias a Dios yo lo hice porque estuvieras perdido Gracias a Dios yo lo hice porque estuvieras perdido Regalos de amor me diste para que viva contigo Regalos de amor me diste para que viva contigo Pero mi amor no sé comprar, quiero ser quiso de mi tro Pero mi amor no sé comprar, quiero ser quiso de mi tro Pero te dejaste el cañón al centro A mis amigos les digo que no se canse, se canse Que llevan las baterías y que no force como yo A mis amigos les digo que no se canse, se canse Que vivan las baterías y que el amor se convirtió Y las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba a todo el mundo ¡Qué bonito! ¡Eso! 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 ¡Esperado! ¡Eso es embolado! Baja Michola corriendo de por allá arriba el cerro Baja Michola corriendo de por allá arriba el cerro ¡Wow! Así es el balso tempradito ¿no? Guapul Pachala ¿Ah? Guapul Pachala